Son dos cositas que le tengo que decir y las va a tener que oír, le hablaré sinceramente, es inhumano que hoy usted me trate así, por venirme a su país no me hace un delincuente, disculpe usted, mi paciencia llegó al fin, no solo le hablo por mí, represento a mucha gente que con esfuerzo nos ha tocado salir, buscando algún porvenir y a trabajar dignamente, primero amigo sepa que no soy feliz, ¿quién puede serlo si lo apartan de su ambiente? Noche tras noche recuerdo lo que perdí y la tristeza me invade profundamente, deseando que a mi país pronto le cambie la suerte, cuando eso pase seré, primero en salir y haré la fiesta más grande del continente y mientras tanto solo le quiero pedir que por favor nos entienda y nos respete y cuide bien lo que dice de un pueblo noble y valiente. Disculpe usted, si lo ofendo, lo ofendí, pero siempre he sido así, hablando claro y de frente, y en este caso no ocultaré mi sentir, ni puedo quedarme así cuando a mi pueblo lo ofenden, estas dos cosas se las tenía que decir, yo no culpo a su país, lo culpo a usted solamente, que en ese afán de juzgar y maldecir, ha ayudado a construir la xenofobia existente. Si bien es cierto, sé que hay muchos por allí, de mis paisanos actuando incorrectamente, pero ese grupo no nos puede definir, son minoría delante de tanta gente, y usted nos quiere incluir todos al mismo paquete. Ha sido injusto y lo tiene que admitir, que hasta se olvida que al final del siglo XX, una triste historia igual vivió tu país, y Venezuela pujante, rica y potente, sin quejarse abrió los brazos para recibir a tu gente.